Pues qué tal, qué tal mi raza, mi gente, estamos aquí de nueva cuenta, oiga, el día de hoy me acompañan mis guías en Aposol, mi compa Tony Saludos raza Y acá en Juchipila, mi compa Ancheo Y el día de hoy venimos a comer aquí en la senaduría de Doña Tere, acá con el hermano, con Alejandro, el hermano, mejor conocido Unos tacos de tripa, de cabeza, de lo que quiera Pues pasemos muchachos, a ver si agarramos, sí, ahorita que llegué estaba solo, mire, ya se llenó Vámosle para adentro, hermano, con permiso, este Vamos a ver aquí, a ver qué cenamos Buenas noches, oiga, ¿sí tiene? Les da vergüenza Bueno, déjenos sentamos ¿A quién? A todos los que están aquí acompañándonos, aquí en Tato, Doña Tere, bienvenido Pero quítese el cubrebocas para que se le entienda Sí, aquí los esperamos a toda la gente Aquí estamos atendiéndolos con mucho gusto En Tato, Doña Tere Es un personal grande y está muy grande el restaurante Para que se deje venir Para que se deje venir Para que se deje venir Ahora sí, póngase el cubrebocas Póngale el nombre aquí para que vean Don Carlos o cómo Vamos llegando, vamos llegando Aquí con nuestros camaradas que nos visitan el día de hoy Desde Juchipila y Aposol, Zacatecas No fueron a Mezquital del Oro Yo sí fui el El antier Antier No, pues qué bien, qué bien Y qué minabro que se dejan venir para acá No, pues ya hace falta, ¿no? Ya se quedó muy solo allá el rancho Los ranchos, pues Ya se quedó solo Juchipila Sí, dije, déjale hablar a mi compas Corre para echarnos una vuelta para allá A ver qué Oye, queda como jalpa Solo y querían mamiados Ándale, más y menos Pero me lo dicen Huele a fiestas Huele a mamiados No, pues ayer que pasamos por ahí Fíjate, íbamos pasando ahí por la plaza Precisamente Por Juchipila Por Juchipila Sí, fuimos a Mezquital del Oro Íbamos pasando ahí por Juchipila Y te llega la hornaza Pero no son orines Sino que son este Como que lava, ¿no? Los desechos Los desechos De la alcohol De la cerveza De la cerveza Todo eso Buenas noches, mis órdenes Buenas noches Que lo mangoníen, primo Si lo van a mandar Díganle, de favor ¿Cómo que córranle? No, no dejes, primo, eso Te encargo cuatro De tripa blandita Tíreme a loco Con toda la verdura ¿Qué lo pueden, de verdura? Sí Bueno, repollo o no Es mi pan Sí Me estoy regañando Ah, ya me la andes regañando Sí, pero ya me tiró a loco No ¿Qué más? Yo cinco De tripa blandita Sin nada de verdura Por favor Pura saboyita asada ¿Qué más? A mí me pongo Pónganme Tres mixtos De tripa blandita ¿Una envuelta? ¿No quieres una envuelta? No, las envueltas las vamos a dejar Vamos a anunciarlas de una vez Vamos a anunciar las envueltas de una vez Recuerden las envueltas aquí Las envueltas es una que sería al revés Es una que sería al revés Bueno, yo no sé cómo sea la envuelta Pero vamos a anunciarlas porque vamos a venir Vamos a venir precisamente a las envueltas Ahora sí que estamos los tres en pantalla Mira, ahora sí que estamos los tres en pantalla Estamos esperando aquí que nos llegue nuestra orden Dijimos que íbamos a anunciar las envueltas Las envueltas se dan Pues dice que es una que salía al revés Tú dices que no las has probado No, no las he probado ¿Tú? Tú sí, ¿verdad? Sí, es una que salía al revés Una quesadilla Explíqueles cómo al revés ¿Cómo era, güey? Mira, la quesadilla Ah, sí, la quesadilla normal Es la tortilla Luego el queso El queso Y la carne Y la carne Y aquí la envuelta es El queso, la carne y la tortilla Al revés Todo está al revés Bueno, yo no sé Pero ya estoy invitado Voy a regresar aquí Tacos Doña Ter Ya me invitaron A promocionar las envueltas Vamos a venir a promocionar las envueltas No digamos que a gorrear Porque a muchos les da coraje ¿Qué rato? Nomás un cable Sí, sí, sí Vamos a venir a promocionar las envueltas A promocionar Si dices que venimos a gorrear, güey Muchos se enojan Entonces mejor venimos a promocionar A promocionar Los tacos más buenos de tripa que hay aquí En el Matrego Decirte en todo Jalpa Diles, ¿dónde derecha están? En puro enfrente de la Virgen Ahí mero ¿En puro? ¿En el Virgen de Estratorio? Cuando vengan a Jalpa Diríganse a la última calle Y en puro enfrente de la Virgen Van a ocuparse con esta cantoría Muy bueno Ya está Ya lo dijo nuestro amigo Tony Aunque por cierto También son músicos También son músicos Y como les decía yo En un video pasado Les decíamos Solamente entre músicos Nos entendemos Como que es otro idioma Un dialecto No sé cómo decirlo O llamarlo Pero como que es otro Que nomás uno se entiende ¿Verdad? Que nomás entre nosotros Nos entendemos exactamente ¿Verdad? ¿De ellos? Y los que conocen un poco de música También algo deben entender ¿Verdad? Como cuando les digo Ahí usted entienda mi inglés Ustedes me van a decir Ahí usted entienda lo que dan Así más o menos Sí Más o menos Por ahí va el rollo Y entonces yo les decía Y ellos no me van a dejar mentir Y por cierto Que bueno que vinieron Y vamos a tomar este tema Vamos a tomar este tema Que solo entre músicos Nos entendemos ¿Verdad? Este yo les decía Sí, muchas cosas Yo les decía En ese video Recuerda en ese video Que por cierto Me dijeron Que era muy interesante La plática Pero bueno Es punto y aparte ¿Verdad? Yo les decía Que en Zacatecas Están Dos municipios Que producen músicos En exceso O sea Bastantes músicos El número uno Ustedes lo saben Es Querés Querés Ya, ya, ya Ya salimos de acuerdo Zacatecas, capital En el número uno El número dos Nochitlán Claro, Nochitlán también Cierto o no es cierto Sí, cierto Sí, sí Y de todo género ¿Eh? Y de todo género Exactamente Bueno Norteños De medio mariachi Para Jerez Es más banda Que para Nochitlán Más mariachi ¿No? Más mariachi Más mariachi Pero en todos Hay de todo Ok Entonces, mira Ustedes mismos Están cayendo Porque yo también Yo le platicaba A la gente Que los mejores mariachis Aparte de De Catitlán Salista Están en Nochitlán En Nochitlán Los Pérez Y ustedes mismos Lo están diciendo Sin haberme escuchado Me imagino Que no han visto El video No Hubieron mucho trabajo En enero No lo han visto Sí, entonces Entonces, para que vean Que no les cuento mentiras ¿Verdad? Para que vean Que no les cuento mentiras Que no sean charas Ahora, hay otra cosa Aquí en Carpa Estamos muy Muy En eso de los músicos No se producen los músicos Yo le decía a la gente El único que saca músicos No es por presumir Pero soy yo Ustedes lo saben Bueno En cuestiones de músicos De instrumentos de viento ¿Verdad? Porque de guitarrita Si hay quien saca ¿Verdad? Pero hay otra cosa En Aposol Ustedes de Aposol Este Hay más producción De músicos Que en Jalpa Yo creo que sí Fíjate que En Aposol y Moyagua Aposol y Moyagua O sea, Jalpa ¿Es un municipio más pequeño? Sí O sea, Jalpa Es un municipio más grande Y producen más que Juchipila Y Jalpa Yo creo Pero de cualquier manera Este Juchipila También produce Bastante músicos Bastante También ¿Verdad? Para que vean Que era una ex multira Para que la gente Para que la raza Vea que no solamente Era lo que yo le platicaba Porque luego De repente De repente Piensan que Estás charreando Estás charreando ¿Verdad? Y es lo que le digo A lo mejor Porque entre músicos Ese sí Nos entendemos Más o menos ¿Verdad? Sí Algo al respecto Que quieran agregar No, pues que ¿Qué estará bien hacer Para que Para la producción Para la producción De músicos A ver, por ejemplo Por aquí En Jalpa ¿Por qué no hay Mucha producción Como en Juchipila O como en Moyagua Por ejemplo Ahí te vas ¿Qué pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Mi punto de vista Y por lo que yo He siempre batallado Jalpa es un municipio Relativamente grande Grande Exactamente Y poblado Y poblado Exactamente Entonces mira A lo que yo voy A lo que Mi explicación lógica ¿Verdad? Ustedes saben Conocen De sindicatos de músicos Sí ¿Verdad? Yo aquí Soy el presidente Ya llevo como 12 años Entonces Tú eres el pato De Jalpa Yo soy el pato De Jalpa Y tú también ¿Tú también te crees El gober? También Oye ¿Por qué crees Que tengo Lo que tengo Del sindicato Sale todo ¿Verdad? Dicen los jugos De ahí sale todo ¿Verdad? Mucha celular zona Oye De ahí del sindicato De ahora que andaba A las pinches fiestas ¿Verdad güey? Que andabas cobrándole A los camaradas De ahí sale todo ¿Verdad? Y este ¿Y por qué no agarran El hueso? Cabrón A ver si de ahí sale todo ¿Por qué no agarran El hueso? Es fácil decir ¿Verdad? Es fácil decir Pero bueno Punto de parte O sea Llevo 12 12 años Como presidente De los músicos Aquí en Palma El sindicato El sindicato ¿Verdad? 12 años Este Llevo 15 años Desde que empecé Con Tambobanda La Resbalosa Batallando Pidiendo apoyos Instrumentos Lo que tú quieras Maestro Porque luego Nos hicimos nosotros De nuestros instrumentos Y pidiendo maestros No para mí Sino para el municipio ¿Verdad? Digamos En donde también Nosotros vayamos a aprender Porque nosotros Somos líricos Más que nada Nosotros no traemos Escuela de nada Somos líricos O sea Pidiendo maestros Pidiendo apoyo Pidiendo todo Y no llega nada ¿Verdad? Ahorita El presidente anterior No voy a decir Nombre Para que no se queme Nadie Pero el anterior Tenía la intención De hacer La sinfónica De Jalpa En los pasados Fueron comprando Instrumentos Y los instrumentos Están arrombados Entonces Él traía la intención De hacer la sinfónica De Jalpa Pero a mi ver No sé ustedes Qué opinen Tampoco voy a hablar mal Del maestro Que tienen ahorita Ahí sí voy a decir Su nombre Eduardo Vera Bruno Trino Bruno Trino Aquí Está pelón Yo creo que sí Bueno Bruno 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 Vera Si Bruno Eduardo Vera Le mando un Se lo hace El profe Bruno Vera Al profe Bruno Vera Él Le hizo La encomienda De una sinfónica Pero a mi punto De vista Ustedes Me van a Desengañar Aquí El profe Bruno Es muy buen Mariachi Como mariachi En su género Para enseñar Violino Trompeta Guitar 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 Muy bueno Para enseñar Instrumentos De viento Yo he visto Que no sabe Como trombón Clarinete Tuva Saxopón 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 Yo he visto Que no sabe Desengañen Ustedes Entonces Quiere decir O por ahí va la cosa De que La producción de músicos No se da igual Por Por la enseñanza Por los Maestros Que han Por los maestros Que han traído Porque Lo que iba a ser una sinfónica Se hizo un mariachi Porque Porque De ser una sinfónica Porque Se hizo mariachi Porque el maestro Es de mariachi Porque el maestro Es de mariachi Pero yo he escuchado Comentarios Ahí si no voy a Comar De quien me lo dijo Este Que van con Saxopones Que van con Clarinetes Y como que El maestro Como que no les hace Mucho jalón Pero yo quiero entender Que no les hace Halón Porque no sabe O me equivoco O me equivoco Puede ser Yo estoy creyendo Como si a mi llegan Y me preguntan De guitarra De guitarra Es lo mismo Es lo mismo Que me pasa a mi A mi si llegan Y me preguntan De guitarra Entonces Llegan y me preguntan El tremón Pues tampoco Pero pues Después de la escala Así se la destino Andale Andale Buenas noches Buenas noches Como están Aquí echándole ganas Buenas Buenas Que bien Entonces Esa es mi explicación lógica Quieren una fabrica Si Yo creo que Que es una fabrica Continúa Entonces estábamos Ahí disculpe La interrupción Pero estábamos En esto Entonces Lo que iba a ser La sinfónica Se convirtió En mariachi O sea Tampoco no es mala idea Que haya mariachi O sea A todos nos interesa Que haya músicas De cualquier modo Que sea O sea De cualquier género De norteño Mariachi Oye Y por qué Entonces ¿Quién es el que se encarga De contratar Los maestros De música Se supone Que es el secretario De cultura Bueno A través del secretario De cultura Que por cierto Hay algo Mira tú Platícame Y La escuela La escuela De música Es la casa De la cultura ¿No? Sí Ahí es de Como Pues Banda sinfónica Como sinfónica El que quiere ir ahí Va y se enseña ahí El instrumento de viento Como dices Incluso de percupión Tambora Tarola El que quiera ir a mariachi Pues va A donde den clases de mariachi ¿Y si hay? Sí ¿En Aposol ¿Cómo andamos? No hay nada Ya no hay nada Pero tú llegaste a ser maestro Ahí ¿No? Tú llegaste a ser maestro En la casa de la cultura De Aposol ¿La presidencia? La presidencia La presidencia Ah no Sí Hay pero de mariachi ¿Sabes quién es? Perl Dengue O sea ¿Verdad? Hay de mariachi Entonces ya se están haciendo mariachi Pues Todos Sí 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 Pero entonces Nos interesa que haiga mariachi Que haiga miotecnios Que haiga bandas Que haiga de todo De todo De todos los géneros De todo Porque también les decía O una cosa Este año yo no lo miré en Cuchipira Ustedes desengáñenme también Los teatros del pueblo En Jalpa Nunca Casi nunca Bueno Relativamente nunca Hay grupos locales ¿Nunca mente nada? Y cuando los hay En grupos locales Te anuncian como Alternando Un grupo local O sea no te dan ni la promoción No te dan nombre Ni la promoción te dan ¿Verdad? En Cuchipira este año Yo no vi que anunciaran grupos locales ¿Me equivoco? ¿Me creerás que no me fijé? ¿Tona? No sabes Pero en las últimas mujeres Que hubo antes de la pandemia Si anunciaba ahí El grupo local Si, si Todo el tiempo En Cuchipira Todo el tiempo Ha habido el grupo local El grupo estelar Y abajo El grupo local Pero su nombre Su nombre y su logo O sea todo La promoción Junto con el grupo Todo ¿Verdad? Todo completo ¿Y por qué no hacen eso? Bueno Yo escuché En alguna ocasión Hace muchos años No voy a decir nombres Para que no haya Allá en los noventas Allá en los noventas No voy a decir nombres Para que no quemara nadie Pero bueno Yo escuché Que porque los grupos locales No están al nivel De los grupos que ellos traen ¿Y eso qué es? Pero igual tienen un nombre Y tenemos Aspiraciones ¿Verdad? Es una oportunidad Para los grupos locales Que la gente lo vean En un escenario grande Que la gente lo vea Que la gente los escuche ¿No? En un escenario grande Y todo eso Y todo eso Y sin embargo Los patronatos Nos la han quitado Los patronatos Nos han quitado Esa oportunidad A los grupos locales Entonces Todo eso Yo le platicé a la gente Y hay mucha gente Que sí Como que Me hablaron Bastantes personas Ahorita me acuerdo De cinco personas Que me hablaron Que es muy interesante La plática ¿Verdad? Y pues Qué bueno que Ustedes me cayeron Como Aníbal Alvedo O sea que acabo de hacer Esa puntita Para explicarle a la gente ¿Verdad? Y lo que yo le digo A la gente Que entre músicos Nos entendemos Ustedes me lo están confirmando Y sin saber Y sin saber Exactamente Porque seguramente Ni el video Lo han visto Es el camino Nochitlán Carretera Jalpa Nochitlán Carretera Jalpa Nochitlán Ahí está Toda la semblanza Que yo hice De 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 este tema Igual Los músicos También Que Que engañan A la gente ¿Verdad? Por ejemplo Las tubas No porque tú seas Tubero ¿Verdad? No porque tú seas Tubero O sea Pero ¿Cuántos Cuántos Este Tamboraces Que tú ves Por ahí en la plaza Con la tuba Que nomás La están cargando Ni siquiera Le soplan O le soplan Pero Cuando el cliente Voltea y te mira Eh No se oye la tuba ¿Cómo le hacen? Nomás Piu 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 El chavo del ocho ¿Verdad? Y me ha tocado ver tanto Así O sea Es que es la mera Piu Nomás De tubas También De otros Intrometos Ah Ahorita Mira Fíjate Que nomás Tocan con este Este Con este dedo Sí Que nomás Con este Pues Nosotros Ni jalan ¿Verdad? Le apretas a estos dos O le quitan la bomba Le quitan la bomba Y tocan sin bomba Sí Quieren Usar el segundo El tercer Émbolo Y sin pegado El güey Entonces Imagínate Uno Que sí Uno Que se esfuerza Se esfuerza Se toma un tiempo Invierte uno En el estudio En el instrumento Y para que haya otros Que también Que nomás vengan a engañar a la gente ¿Verdad? Una gente bien contenta Mira Cheo Yo le decía a la raza Tú llegas y contratas un tamborazo ¿Cuántos son? Somos cinco Ah no Son muy poquitos Sin embargo Vas y llegas Somos diez Avínganse a los diez Entonces yo le decía a la gente Ni uno toca ni nada Mentirosos Pero son diez Somos cinco Pero efectivos ¿Verdad? Ellos son diez Pero le aseguro que los diez La mitad está tocando Y la mitad ¿No? Sí Sí Tú mismo me acabas De desmentir Otra mentira Que les decía Otra cosa que yo les dije ¿Verdad? Son diez músicos Pero más toca a la mitad Ustedes mismos lo están diciendo Y sin saber ¿Verdad? Todas esas cosillas Ustedes saben aquí Cómo se mueve todo esto La música Y gracias Hospedándolo que a mi raza ¿Eh? Y pues aquí vamos a seguir Aquí vamos a echar lonchecito Ay con permiso Bueno Ya degustamos Los sagrados alimentos La cena Los ricos tacos de tripas De aquí De Doña Tere Con Doña Tere En puro en frente De la Virgen Del Saltario de Jalpa Este pues ya Ya le pegamos Diren ya Tienes platos vacíos Ya De milagro no me comí el plato ¿Eh? Pero así Se chupó los dedos Como quieras Ah sí Bueno pues mi raza Este Estamos en el tema El tema musical ¿A qué voy con todo esto? De las escuelas Sí ¿A qué voy con todo esto? Tú Cheo Tú Tony Este Yo tengo una ilusión Tengo una ilusión muy grande La falta de recursos Pues no me deja Pero Pues todos tenemos ilusiones Todos tenemos sueños O sea Mientras Mientras En esta vida Y Yo quisiera poner Una escuela de música Mía propia Porque Porque Los gobiernos No alivian en nada ¿Cómo privada? Por así decirlo ¿O de paga? Este Una escuela de música Por ejemplo En donde se pide una cuota de recuperación Nada más Una cuota de recuperación O sea Que no sea un cobro ¿Verdad? Que no sea un Una colegiatura Algo así Algo así Entonces Yo tengo ese sueño De tener mi propia escuela de música Y dejarme Dejar de andar Pidiéndole apoyo al gobierno Puras largas Puras largas Que no te ayudan En una ocasión En puras cotizaciones Fueron los tres años De un modernante Y pues ¿Para qué edad? ¿Para qué se viene Y tener esas cosas? Sin decir nombres Sin decir nombres Porque no me gusta Que más Dijo el tienda Sin raspar muebles Entonces Ustedes Que Son músicos Pues no de mi cama Bueno A lo mejor Tony A lo mejor Tony ¿Cuántos años tienes De músico Tony? Unos 15 No No Me viene corto Tú cheo Ya Así oficialmente Desde el 2007 ¿Cuántos años? Desde el 2007 No Pues también Me viene Es corto Tienes 14 16 16 años Pero Yendo a clases de músico Pues desde los 10 años ¿Verdad? Desde el 2001 Por ahí Yendo a clases Pero ya Ya así Cobrando pues Por tu caso Desde el 2007 Pues yo Yo de músico De músico Y yo tengo 30 años ¿30 años? De músico Sí De músico O sea Empecé tocando tambora Tarola Platillo Lo básico Lo más fácil Ya a partir como de De los 18 Ya serían 25 años Ya como Empecé con el saxofón Ya le di el saxofón Tengo 25 años ¿Quién te enseñó el saxofón? Mira aquí empezó enseñándome Este El doctor Durán José Durán Ah ¿Sabe quién sería? José Durán Él empezó enseñándome Pero por falta de tiempo Pues este Él no tenía tiempo Y Pues bueno Nos dejamos de eso Y Enseguida me fui a Calvillo Con los Chaves En el grupo de los Chaves En aquel entonces Eran Chaves Band No sé ¿Como tecnovanda? Como tecnovanda ¿Eh? Como la Machos Así Con los Chaves Con este Lencho Lencho Con él Y Sus hijos Noé Y ellos también Me empezaron a decir Muchas Muchas cosas Y Ya enseguida Pues Ya todo lo demás Es práctica ¿No? Y Y el colmillo Lo vas agarrando En los jales En los jales En el talón Como lo decíamos nosotros Ahí va a agarrarse el colmillo Y muchas dudas Que uno tenía Le preguntabas a los compañeros Y Pues ahí vas Y luego ya Pues por medio del internet Y todo eso Pues vas aprendiendo ¿Eh? Y como dijo un camarada Dijo un camarada Dijo Si todo lo que has aprendido No lo pones en práctica No sabes nada No sabes nada ¿Verdad? Entonces Ustedes se dan cuenta A lo mejor yo Para tocar Pues Ahí le hago la lucha ¿Verdad? Para tocar Ahí le hago la lucha No, no, no Le hacemos la lujita ¿Verdad? Este En enseñanza En enseñanza Quiero que ustedes le digan Al público En enseñanza Porque ustedes han sido testigos Ustedes se han dado cuenta De algunos músicos Que han iniciado Y se han iniciado En enseñanza conmigo ¿Verdad? Porque ya se salen De ahí conmigo Yo conozco a A tres Yo conozco a tres Y los tres Yo pienso que son De los mejores Que hay aquí Aquí en Jalpa O sea Conoces A tres músicos Que se han enseñado Conmigo Conozco a más Pero Te acuerdas de tres Sí De aquí en Jalpa Conozco a muchos músicos Pero Me ubicas a tres Ubico a tres De los de tu escuela De mi escuela Y dices El trozador Sí Y a bravos Y el cano Ah, cano Sí Ya va Ya va El tomate También Sí También O sea Él También empezó Con mi jefe Pero también Se agarró Más conmigo O sea Ellos Y como dice Cheo Son de los mejorcitos Que hay aquí En Jalpa Sí Para mí Yo creo que Pancho Es de los mejores Clenetistas Y no nomás De aquí De Jalpa O sea Uno de los mejores O sea No digo que el mejor Pero Sí es muy bueno Muy buen clenetista Ahora No porque No porque Ellos se hayan enseñado Conmigo Son buenos O sea Los músicos Son buenos Porque le echan ganas Cualquier músico Cualquier músico Así lo puede enseñar Cruz y Zárraga Pero si no le echan ganas Ahí se queda Encho bolas Andale Exactamente Entonces Ustedes Que me conocen Ustedes creen que yo Podría ser buen Instructor No digamos maestro Ah sí Cómo no Instructor Sí Yo pienso que sí Porque Si ya ha sacado O sea Sin tener el compromiso De decir Es un compromiso De que tenga una escuela De enseñar O sea Ahí Este Como Cuando se iba andando Los enseñaste Los iniciaste En este rollo Pues entonces Ya como escuela Como compromiso Yo pienso que sí sería Muy buen maestro Muy buen maestro Y sí sacaría mucha gente Sí sacaría mucha gente Y pues ahora sí Como dices Pues cobrar algo Porque por mí está canijo Los instrumentos Pues ustedes saben Que no son baratos No Nada baratos Nada baratos Para que no le eche ganas El morrito Pues como que la gente Se la piensa Como para Comprárselo La recuperación Para todos esos daños Que se le puedan ocasionar A un instrumento Sí Reparaciones Mantenimiento Todo eso Todo eso Bueno pues Hasta aquí llega La charla del día de hoy Quieren agregar algo más Muy buena charla Sigan al Core Sigan Compartan Los videos Los videos del Core Del Compa Core Muy buen contenido Trae muy buenas ideas Y Que crezca Que crezca su Su canal Y Y pues Hacer música Música Y músicos Sí Ahorita se me ocurrió Ya estamos despidiendo Pero se me ocurrió Nada más Te imaginas Que yo algún día Este Logre Ese proyecto En la escuela de música Y documentarlo ahí Pues ya Desde el momento Que empieza un músico Hasta Cuando ya sea Profesional Profesional Te imaginas Todo eso puede Mi Core Bueno Pues bueno mi raza Estábamos con ustedes Muchas gracias por acompañarnos Estuvimos aquí En Tacos Doña Tere Y luego vamos a volver Por las envueltas Para toda esa gente Que le gusta verme comer A la gente Que le gusta verme comer Vamos a venir Por una envuelta Para que sepan Lo que es una envuelta Una quesadilla Al revés Tony fue el que lo descubrió Que era una quesadilla Al revés Ya estuvimos aquí Con los Tacos Doña Tere Ya se despidieron Los compañeros Los invito Que compartan Se suscriban Den like Y activen la campanita De notificaciones Para que no se pierda Ningún video Del Core Y nos vemos En un próximo Video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!